Estamos a descubrir unos parajes en Zadar que son maravillosos, de verdad. Hemos aparcado aquí en este sitio espectacular. Que para llegar hasta aquí, jade maten. ¿Y por qué hemos llegado hasta aquí? Muy fácil, os lo vamos a enseñar. Tenemos aquí nuestra lavandería. Todo esto es ropa sucia, que huele peste. Entonces, como mañana nos vamos a Glaco, pues queremos lavarlas. Y hemos encontrado una lavandería allí, que es automática, pero está en un barrio elegante. Esto es la coracia profunda, señor. Claro, tío. ¿Queréis que os enseñemos nada más que los monumentos? No, 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 no. Enseñad de tus gallos, pues está bien. No, pero no. Está feo. Pues lo dejes a enseñar, sí.